Venimos trabajando ya hace tiempo, bueno, hemos mandado una primer tanda de muestras al Centro de Epidemiología, que está a cargo de Francisco Ludeña, en la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas en Córdoba. Ellos nos han procesado las muestras y nos han enviado los resultados. Una primer tanda que hemos mandado nos ha dado la mayoría negativos, sino creo que todas las muestras negativas. ¿Qué muestras tomaron? Las que sacamos de lugares públicos, como fuentes, hemos sacado de gomerías, de viveros, lugares donde sabemos que hay acumulación de agua, hemos sacado muestras. Y en una segunda tanda hemos tomado muestras de los colegios, que más de la mitad de las muestras que hemos mandado dieron positivas. Entonces, bueno, queríamos hacer hincapié en seguir tomando las medidas de prevención y seguridad que veníamos tomando. Y, bueno, hacer hincapié en todas las medidas de prevención que venimos dando. ¿Cuáles son esas medidas? Mira, las medidas de prevención que tiene que tomar toda la gente son conocidas. O sea, nosotros apuntamos a... no se puede eliminar el mosquito. No se puede eliminar, no de Villa General Grano, de América. Entonces se apunta a disminuir los criaderos. O sea, no darle oportunidad para que se reproduzcan. Los criaderos son cualquier recipiente que pueda acumular agua, sobre todo agua de lluvia. Recordándole a los ciudadanos que este es un mosquito de hábito domiciliario. No es un mosquito que lo va a picar en medio del campo. Pues en el domicilio tiene la fuente de comida. Las medidas de prevención que cada uno debe tomar, también es el usar repelente, tratar de tener los miembros, tanto brazos como piernas cubiertos, en la época en que se empieza a notar que hay mayor circulación de mosquitos. El cuidado que hay que tener con los niños, el usar mosquiteros en los cochecitos, el tener un insecticida como son las pastillas o los aerosoles líquidos que se ponen en los enchufes. Que esos, a su vez de espantarlos, los matan. Bueno, estas medidas son conocidas por todos. Y nosotros, el proyecto de lucha contra vectores, comenzó haciendo un diagnóstico situacional que nos está pasando a nosotros. La primera etapa que se hizo en pleno verano, como dijo acá Daniela, dio negativo. ¿Qué significa eso? Que las larvas que encontramos no pertenecían a la EDES. En algunos colegios, las larvas que encontramos sí pertenecían a la EDES. Lo que no significa que estuvieran infectados, sino que el mosquito que lleva la enfermedad estaba presente. Entonces, se vuelve a insistir en no dejar nada que pueda ser acumulación de agua, sobre todo ahora, porque en el verano no hemos tenido prácticamente lluvia, las estamos teniendo ahora. Entonces, detectar cada vez que llueve en el periodomicilio, si hay recipientes que hayan acumulado agua y vaciarlos. Y después, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en distintas instancias, avanzando sobre este tema y la prevención misma. ¿Durante todo el año vas a ir a trabajar? Es que este no es un trabajo que haya que dejar de trabajar en ningún momento. Y sobre todo, tenemos que aprovechar las épocas donde no tenemos la circulación del mosquito activa para eliminar criaderos y hacer todas las reformas que haya que hacer. ¿No se confirma en ningún caso en la localidad de Dengue? En la localidad no. No, y aparte es como que este año se hubiera apaciguado. No hubo la misma cantidad de casos y tempranos, porque el año pasado fue bastante complicado. Este año no ha sido así. Pero no sabemos cómo continúa, cómo es el ciclo del mosquito, cómo va a ser el clima, si ahora va a venir frío, si se va a mantener el calor. Y de todo eso depende para que empiece a haber más cantidad de mosquitos. Se solicita colaboración a los vecinos para la acción de Descacharrado, que comenzará este lunes 3 de abril en un sector de la localidad y luego se extenderá a todo el pueblo. Justamente después de las actividades de recorrido, de talleres mecánicos y demás, visibilizamos que se juntan en domicilios, en estos talleres, mucha cantidad de neumáticos, recipientes que acumulan agua y que es difícil el tema de la eliminación. Entonces para colaborar con la eliminación de estos recipientes que acumulan agua, estamos organizando junto con Obras, con Leo Loco, cuatro jornadas de Descacharrado en Villa General Belgrano, que va a comenzar ahora el próximo lunes. Entonces Villa General Belgrano va a estar dividido en cuatro sectores, noreste, noroeste, sudoeste y sureste. Y durante cuatro lunes consecutivos se van a estar recorriendo estos sectores diferenciadamente para recolectar todos los recipientes que los vecinos saquen en la calle. Entonces lo que vamos a comenzar este próximo lunes con el sector noreste, que es la zona que está dentro de las calles, Ojo de Agua, Avenida San Martín, hacia el noreste, digamos limitando con el barrio Cuatro Horizontes inclusive, Escuela Eloy Gómez, este incluye todo el barrio de Pozo Verde, bueno, barrio La Cancha, barrio La Puñalada, zona de las Magnolias, barrio El Tanque, bueno, toda esa zona después la podemos ver un poco en el mapa. Entonces les pedimos a los vecinos que el domingo 2 de abril por la noche, que aprovechen el fin de semana para hacer un recorrido de sus hogares y jardines, visibilizar los recipientes que puedan tener, que puedan contener agua después de lluvias y demás, baldes, tachos, botellas, floreros, macetas y demás. Y sobre todo los neumáticos que fue una de las cosas que encontramos, que es uno de los recipientes preferidos por los mosquitos para depositar sus huevos. Y que ese domingo a la noche lo saquen a la vereda, a las calles, y el lunes a primera hora una camioneta municipal va a estar recolectando todo. Lo que sí pedimos es que no saquen embolsadas las cosas, sino que las saquen preferentemente atadas para que sea más fácil la recolección, o si no sueltas, pero bueno, para hacerlo más fácil, si pueden atar los neumáticos o tachos que saquen, va a ser mejor. Los vecinos, cada cual debe ocuparse de su lugar. Sí, por eso pedimos colaboración y conciencia, bueno, porque justamente para venir a estas enfermedades depende de todos, o sea, todos los vecinos de Villas Canogranos deberíamos tomar conciencia para que el mosquito no se propague y no empiece a ver estas enfermedades. Entonces, especialmente para comenzar en esta primera instancia, a los vecinos que están en la zona noreste, que este fin de semana se tomen el trabajo de hacer una limpieza y el domingo a la noche sacar todo para el lunes recolectar. ¿El lunes siguiente va a ser por otro sector? Sí, el lunes siguiente va a ser en el sector noroeste, el otro lunes sector sudoeste, y el último sector va a ser el sector sureste. Después estaría bueno por ahí ir recordando y armar un mapita para que quede como más especificado, ¿no? Pero como para comenzar y que la gente del sector noreste ya sepa que este fin de semana les toca a ellos y que por favor colaboren con esta iniciativa.